...inteligente. Los que cambiaron fueron los problemas, y esos problemas en cada caso encontraron cauces y formatos de ser resueltos, y bueno, hoy nos encuentra con situaciones de mayor complejidad que otros históricos, pero los árboles, como vamos a ver. Cuando hablamos de inteligencia hablamos de entender o de comprender los problemas e intentar resolverlos. Entonces, en cada situación estos problemas, como decía recién, se han modificado y para cada uno de esos caminos ha habido soluciones. En la final del siglo XIX, con la Revolución Industrial, aparece una situación que es la duplicación de la población en los 150 años anteriores. Frente a esa situación, aparecen los teóricos como Matus, que decían, bueno, nosotros no vamos a poder resolver el tema alimentario con este crecimiento poblacional. Frente a eso, si podemos mirar qué estaba pasando, por ejemplo, la producción durante el siglo XIX. Bueno, en todo ese ciclo, en el caso de Francia, en el trigo, pero podemos buscar el caso de Inglaterra, o cualquiera de los países donde este fenómeno de densidad poblacional se manifestaba, el área producida y la producción que generaba estaba estabilizada. Y estaba estabilizada porque los rendimientos no crecieron. Entonces, frente a una situación de fuerte crecimiento de demanda, la única respuesta que podía haber si no crecía la producción por hectárea es aumentar las hectáreas. Entonces, o agregar tecnología para modificar esto. Empieza a haber esbozos de esos cambios de tecnología cuando se comienza a hacer una agricultura con aporte de nutrientes que vienen del salitre o del guano, de Sudamérica, que han generado conflictos entre los países que querían acceder a ese mismo tipo de producto, la mecanización, o en el caso del comienzo de la mejora genética a partir de los descubrimientos de demanda. O sea, comienza a haber en el siglo XIX una respuesta que es la creación de la agronomía frente a esos problemas. Pero eso no alcanzaba, como vimos recién, ni la producción, ni los incrementos por hectárea crecían. ¿Y qué es lo que ocurre? De estos lugares que tenían que ver con esa revolución industrial, con ese crecimiento de las ciudades, con esa demanda de alimentos, las soluciones, las grandes planicias de Estados Unidos, de la Argentina y de Australia. Se pone el crecimiento, como no podía ser por hectárea, es un crecimiento en el número de hectáreas muy fuerte. Ese proceso, que tuvo que ver con el avance sobre el oeste, con el avance sobre el desierto de la Argentina, sobre el avance de Australia, tuvo un instrumento fundamental, logístico, que fue el ferrocarril. O sea, hasta mediados del siglo XIX, era más barato traer trigo a Argentina, a Buenos Aires, desde Europa, que a 100 kilómetros traído por una carreta con bueyes. Y eso era lo que pasaba. No hay una interrelación entre la posibilidad cierta, porque las hectáreas estaban, pero no podían ser puestas en producción justamente por esa falta de logística que era la trago. Cuando nosotros hacemos, durante la segunda parte del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, la curva de crecimiento de la producción argentina de maíz y trigo, está estrechamente relacionada con la cantidad de líneas férreas que se agregan. Cada kilómetro de vía férrea eran más o menos 300 toneladas que se agregaba a la exportación de Argentina. Están perfectamente armadas. Si uno ve reticulado esas vías férreas, esas vías férreas llegan hasta una distancia tal que llevar el producto hasta esa estación que estaba cerca daba una ecuación razonable en términos económicos. Hoy cambian los problemas. O sea, que esos eran los que teníamos en el final del siglo XVIII-XIX, y hoy hay problemas que atraviesan cuestiones ambientales. En general, cuando se habla de agricultura inteligente en la bibliografía, se está como climáticamente inteligente. Tiene que ver mucho con este tema. Pero hay cambios demográficos, cambios sociales, y a nivel de los países productores hay involucramientos que tienen que ver con lo institucional, con lo organizacional y con lo tecnológico. ¿Qué respuestas hay, digamos? Hoy, si miramos los últimos 50 años, desde los 60 hasta aquí, la población del mundo pasó de 3.000 a 7.200 millones de habitantes. Sin embargo, la producción per cápita de alimentos, a pesar de que no hubo un crecimiento en superficie equivalente, por lo que estaba mencionando antes, solo el 30% del crecimiento de la producción de los últimos 50 años fue por aumento de superficie. El resto fue tecnología y fue crecimiento. La producción per cápita del planeta pasó de unos 660 kilos por habitante del planeta a más de casi 800 millones. O sea, que más que duplicamos la producción, la población, y sin embargo, aumentó la producción per cápita. Pero además, si miramos dentro de esto, ¿qué es lo que pasó? Lo que más aumentó fue en aquellos productos de más calidad biológica. Aquellos que tienen más proteínas, más minerales, y más vitaminas por cada caloría que contiene. Lo que crece son las carnes, las proteínas animales en general, las verduras, las frutas, productos de mayor calidad, que tienen que ver con la transformación social importante vinculado a los cambios de las clases medias a nivel global que incorporaron centenares de millones de pobres a las mismas. Eso, además, coincide con... Antes habíamos visto que había un periodo muy largo de estabilidad en los rendimientos, con un crecimiento muy fuerte en los rendimientos. Esta es la productividad que mencionaba recién. Calde Aleje vuelve a aparecer, como dijo recién Gustavo, después de 200 años reaparece el gigante global que es China. Crecen allí, junto con el resto de Asia, fuertemente la población. Si nosotros miramos un planiferio, este sector del planeta tiene más gente que todo el resto. Gracias. 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 Gracias.